El reporte de una persona colisionada, me parece que es un conducto del Servicio Público Taxi, sobre la avenida Grande Ayala, informar que efectivamente el que fue colisionado, pero también la policía aseguró a unas personas que al parecer están relacionadas y que estos cortan un arma de fuego. En breve estaremos poniendo a disposición a dichas personas y el lesionado ha sido atendido por los servicios de ambulancia para garantizar que su vida sea salvavolvada y además darle la atención de prioridad que se le dice hoy. ¿Cuál es el plan de hallazgo? El plan de hallazgo fue el reporte del lesionado y una persecución, y ahorita no se sabe ocupar muy bien. ¡Gracias!